Nos encontramos en Tilcara, provincia de Jujuy. Jujuy Vamos camino al Pucará de Tilcara. Caminamos por calle Belgrano hacia el Pucará de Tilcara. Sobre el margen derecho se divisa a la Ruta Nacional 9 y en forma paralela el Río Grande. El camino está rodeado en parte por árboles molle de baja altura y pequeños arbustos. Disfrutamos un paisaje deslumbrante. Música Luego de abonar una entrada módica, ingresamos al predio del Pucará y en primer lugar visitamos el Jardín Botánico de Altura, dedicado a la preservación, investigación y educación de la biodiversidad de la región. Se encuentran numerosas cactáceas y plantas serófilas. Es muy agradable recorrerlo y escuchar el canto de las aves. Música 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 Estamos visitando el Jardín Botánico de Altura, Música Y desde aquí una vista de Jucará. Música En un sector nos encontramos con una piedra campana, procedente del cerro campanario. Música Es una roca volcánica, una toba dacítica. Música 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 El Jardín Botánico se haya abierto todos los días de 9 a 17.30 horas. Música 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 Música